Ok, vamos a continuar con la parte de volúmenes y vamos a entrar al tema de sólidos de revolución. Vamos a continuar. Para, como un prevísimo repaso, recordemos que, en general, lo que vamos a hacer es llegar con el cuchillo, cortar rebanadas ultra finas de un grosor de X, es decir, que el grosor tienda a cero, ¿verdad? Y vamos a sumar esas rebanadas, ¿no? Las sumamos. El área de esas rebanadas es a X. Entonces, esto de aquí es el volumen de esas rebanadas, ¿sale? Y bueno, al sumarlas, que esas rebanadas que tienden su volumen, porque su espesor tiende a cero, hasta estamos haciendo finalmente una integral, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula general de volumen. De lado izquierdo, integramos hacia el lado derecho, ¿verdad? Bien. Bueno. Perfecto. Entonces, los sólidos de revolución, ahorita vamos a verlos, digamos, en vivo, utilizan este par de fórmulas. Dicen, pero son las mismas, profe, de la fórmula. Bueno, sí. Pero vamos a simplificar las fórmulas porque, como bien dice el título, son de revolución. Ahorita vamos a ver a qué se refieren con eso. El área, la fórmula, la vamos a simplificar o vamos a sustituirla por, en el caso de lo que le llamamos el disco, o yo le digo moneda, la vamos a cambiar por lo que dice aquí, pi por radio, al cuadrado, ¿eh? Si se dan cuenta, es el radio, el área, sí, es el radio de un círculo y finalmente va a ser el área de un círculo o una moneda, ¿sale? También podemos sustituir el área por una rondana, que es lo que se refiere aquí a washer, o un anillo, todo el mundo sabe que es un anillo, ¿verdad? O también una dona. Recuerden que las donas se ven así, ¿no? Entonces, el área que estamos ocupando va a ser esa que está ahí, bueno, x o área de y, lo que sea, aquí está área de x o área de y, y va a ser pi por radio exterior, pi por radio interior. Voy a volver a hacer el dibujo. Radio exterior, vamos a llamarle R mayúscula, R mayúscula, radio interior, R minúscula. Ambos van al cuadrado, perdón, y ambos se multiplican por pi, ¿ok? Lo que estaríamos haciendo, entonces, es tener todo el círculo completo y le estaríamos restando el círculo del medio, de tal forma que quede la rondana, el anillo o la dona, ¿sale? Bien, el método del disco, como ya lo expliqué antes, sustituye a el área con la fórmula de pi por radio al cuadrado. Vamos a utilizar R mayúscula para representar al radio. Entonces, como vemos aquí, sustituida ya, nos queda así. Y esto es, mucha atención, cuando rotamos, se simboliza así, en el eje x. Si por, en algún problema, estamos rotando en el eje y, se simboliza así, y la, el área, pues es área de y, y sería pi por radio en función de y, aquí es en función de x, aquí es en función de y, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo. Ay, disculpen ustedes, esperen. Ahí va. Entonces, miren. Observen cómo está la función y nos piden que esa función, que es la raíz de x, la rotemos en el eje x. El eje x es la línea recta que, déjenme ver si me deja. Sí, cómo no. Este es el eje x, miren. Oh, se ve bien cool. Entonces, miren cómo se rota alrededor de ese eje, si se hace así, y se empiezan a crear discos o monedas. Son monedas gruesas, ¿no? Pero, finalmente, pues tienen un espesor o un grosor. Entonces, ahí se van viendo las monedas y cómo las vamos poniendo una junto a otra, ¿sale? Aquí son, estas son las que el equivalente, de hecho no son equivalentes, son exactamente lo mismo que nuestras rebanadas, ¿sale? Nuestras rebanadas resultan ser exactamente discos o monedas, ¿sale? El sólido que se genera es eso que está ahí, ¿ok? Aquí se ve hueco, pero no lo está. Está dibujado hueco para que ustedes puedan apreciar mejor cómo se vería, ¿no? O cómo se ve por dentro, digamos. Pero, realmente, el sólido no es hueco, tiene un volumen, ¿sale? Entonces, este sólido dice que se rota en el eje x, miren. ¿Cuál es la función que se rota? Que es esta, que es raíz de x o x a la 1 medio. Y nos dice que se rota de 0 a 1, ¿sale? De x es igual a 0 a x es igual a 1. En las animaciones que les ponga, intenté encontrar las más parecidas. Creo que esta sí es. Pero hay veces que no van a ser exactamente iguales. Pero, bueno, el objetivo es que yo les pueda, o intentarles demostrar lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue rotar un pedacito, digamos este, y hacerlo así, ¿verdad? Ya está nuestro disco, ¿verdad? Hicimos esto muchas veces para ir generando el sólido, recordando que el espesor es de x, ¿verdad? Y el área, pues, es un círculo. Por eso que son discos o monedas. Entonces, es el mismo problema, encontrar el volumen que se obtiene al rotar esta función alrededor del eje x, ¿ya vieron? De 0 a 1. ¿Sale, vale? Ya no vamos a hacer el método de... Bueno, sí, de hecho, yo recomiendo que sí lo hagan. De hecho, los invito a que lleguen con su cuchillo y hagan el corte. Aquí está su... franjita. Esa franjita... que estaría aquí. Dibujen su disco. Ok, aquí también lo pueden hacer, ¿eh? Ahí está su disco. Y bueno, pues, al poderse hacer... Aquí podrían haberla... Habrían podido cortarla aquí. Aquí estaría el disco, miren. El punto es que, efectivamente, se generan discos. Entonces, yo puedo escribir la ecuación del... No tienen la verdad ni que escoger la... No tienen que hacer la ecuación del área porque eso es lo que no queremos hacer. Solamente tienen que detectar cuál es el radio de esos círculos. Y el radio de esos círculos es de aquí hasta acá o de aquí hasta acá. ¿Cuál es la altura? La altura, pues, es la función misma. Es y igual a raíz de x. Eso es el radio. Ya tienen el radio. Ya tienen que... Voy a cambiar de página. Ya tienen ustedes que van a sustituir área, como dice la fórmula, por pi, por radio, donde el radio al cuadrado, que es lo que va ahí, es la función al cuadrado, o se hace x. La función aquí dice cuál es, ¿eh? Miren. Aquí está, les recuerdo, el radio es este. El radio está dado por la función misma. Y ya hacen esa integral. Y esa integral resuelta de 0 a 1 porque es de 0 a 1 les da pi medios. Y ya. Es todo. ¿Sale? Es un sólido de revolución. Entonces, nuevamente, ahí está la famosa franjita. Y ahí se ven varias franjitas y cómo generan su disco, ¿verdad? Aquí está un disco, aquí estaba el otro. Y en este dibujo, en esta animación que se ve un poco más decente, yo creo, se van viendo los diferentes discos, ¿verdad? Ahí está uno, ahí está el otro. Ahí va otro. Aquí estaba el este y aquí estuvo este. Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes monedas o discos que ustedes van poniendo una junto a otra y se forma el círculo. Aquí están muy gruesas, ¿verdad? Entonces, este, el volumen que nos daría, pues es inexacto, pero a través del proceso de integración, que es que el grosor sea tendiendo a cero o que el número de discos tiene infinito, que es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el sólido como debe ser y su volumen que ya calculamos, ¿verdad? Ahora, tenemos este otro sólido. Este sólido, voy a quitar este de aquí, quiero que lo observen, la función es ya igual a x al cubo, ¿ok? Quizás se la saben desde el cálculo diferencial o desde antes en su vida, pero bueno, Kinder, ¿no? No, ya en serio, desde, al menos el repaso que hicimos en el cálculo diferencial. Y nos dicen, ahora sí, que esa es la área encerrada entre esta función, esta función, el mismo eje y, que se llama x igual a cero, acuérdense, y si no, x igual a cero, ajá, ajá, y ajá, esa función resulta ser esto, ¿verdad? Bueno. Pero, es muy importante, aquí lo tapa, la barra de los colorcitos, entonces, lo voy a remarcar aquí arriba, gira alrededor del eje x, ¿ok? Entonces, vengo, marco mi franja, vean que la franja es perpendicular siempre al eje de giro. Vamos a regresar. La franja, lo voy a remarcar, ¿eh? es perpendicular hacia 90 grados con el eje de giro. Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿eh? Aquí se pone medio como en caso, apélame ahí. No, regresa. Ya. Entonces, aquí están los 90 grados, ¿no? De entre el eje, la franjita que es esta línea que marcamos cuando llegamos con el cuchillo y decidimos en algún lugar ponerla, esa línea roja en este caso horizontal, porque el eje de giro es vertical. Y bueno, ya cortamos, la franjita tiene un espesor, ese espesor es importante marcarlo como de y. ¿Sale? Entonces, la, el volumen va a ser la integral de pi por radio de y al cuadrado de y. ¿Sale? confirmamos que esto coincide es de abajo abajo que es el cero hacia arriba. ¿De dónde puede haber franjitas? Desde aquí hasta acá arriba, ¿verdad? Hasta el ocho. Solo me faltaría saber cuál es el radio de los discos que yo puedo generar. Ah, pues es la función misma, ¿verdad? Esta misma función, ¿cuál es la función? x cúbica igual a y. Pero tiene que ser una función de y, es decir, tengo que despejar x es igual a y a la un tercio, ¿no? Entonces, me queda, cambiamos de hoja, que x es igual a y a la un tercio. Ya teníamos el... ¡Ay! Y bueno, obviamente tiene que ir al cuadrado, ¿eh? Entonces, pues aquí está, miren, límite inferior, límite superior, pi por esto al cuadrado, que lo tenemos acá, espesor, todo esto está aquí, ya integrado y con los límites, y hacen el cálculo y les da 96 quintos de pi. Vean cómo se ve el... ¡Ay, Dios mío! Vean cómo se ve el sólido completo. ¿Ya vieron? Ahí se ve perfectamente una de las monedas. ¿Ok? Vean cómo en este caso las monedas nos las pusimos una junto a la otra. Sino que las apilamos, ¿verdad? Si nos pusimos una abajo, otra arriba, otra arriba, otra arriba. Cada monedas obviamente es de un tamaño distinto, ¿ok? Entonces, este es el método de sólidos de revolución. Aquí, como bien se marca, el giro fue en el eje Y, ¿verdad? Yo les tengo que indicar siempre en qué eje va a girar para los sólidos de revolución. Revolución significa giro, ¿verdad? En este caso. Entonces, si no, ustedes no pueden adivinarlo, ¿no? Salvo que lo puedan ver al sólido. Entonces, ustedes deben inferir, adivinar, bueno, no adivinar, porque adivinar es como un juego. En este caso, inferir es porque ustedes tienen el conocimiento. ahora, el método de la rondana, recuerden que rondana o dona, no es porque tienen el disco, pero o tiene un hoyo. Ese hoyo está dado por el radio menor, el radio R minúscula, ¿sale? Bueno, radio mayor, ay, que feo de rebranje, radio mayor, radio menor, radio externo, radio interno, ¿sale? El área, que es lo que queremos sacar, se calcula como pi por radio grande menos pi por radio, radio externo, radio interno, pero se puede factorizar el pi, ¿no? Que es lo que está marcado aquí y se repite aquí, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos, quito esto, tenemos la función, vean hasta abajo a la izquierda, como tenemos dos funciones, esta, que sería una y esta sería la otra, la de arriba, aquí no importa arriba abajo, por eso es que hay que tener eso en mente, es como al girarlo en el eje X, vean como está, para girar en X, cuando yo lo giro, puedo venir con mi cuchillo, trazar aquí sería más o menos donde quedaría la franjita, aquí está la franjita, trazo el círculo o disco exterior y el interior, aquí me queda el hueco, y vean como hay una función afuera, que es esta, y su espejo, la función interna y su espejo, entonces, eso es lo que, lo que importa, la externa es R mayúscula, que es la que va aquí, la interna sería esta, R minúscula, que va acá, ¿sale? Sería R, R, ¿sale? Aquí dice R out de afuera, in, de adentro, o interna, nuevamente, esto sería, oh crap, no sé cómo salí, pero bueno, no importa, esto sería, ajá, R, R, aquí sería A, aquí sería B, pero los límites de integración, ¿verdad? Bien, esta no es exactamente igual a la que les decía, porque la otra, bueno, este es, perdón, este es un problema, pero las funciones no son iguales, porque una es X cuadrada, que sí sería esta, pero la otra debe ser X, y pues esta no es X, ¿verdad? Y esta no X, pero bueno, es lo más cercano que encontré, quiero que vean cómo, eh, está la franjita, que está aquí marcada, esta de acá, trazo, y me queda, ahí está la dona o rondana, o anillo, o sea, ahí empiezan ustedes a ver cómo, ahorita están trazándose nada más a la mitad para que puedan ustedes observarse, o digo, observarlo, perdón, se va trazando el sólido, y luego ya se traza el otro pedazo del ladona o anillo o rondana, y ahí está el sólido, este sí tiene una parte hueca por dentro, realmente, el, digamos, agujero, que se genera por la función interna, que hace, literal, el hoyo, pues, de ladona, ¿no? Y que al girarse, en este caso, se rota en el eje X, miren, aquí está el eje de giro, ¿verdad? Eje, este es el Y, este es el X, ¿ok? Y repito, este no es exactamente la superficie que nos piden, pero, pues, es algo parecido que encontré, ¿no? Este sí es correcto, aquí se aprecia claramente cuáles las dos funciones, aquí están, la línea recta es Y igual a X, ¿verdad? Se rota alrededor del eje X, nos piden el, nos dicen que se gira la región atrapada, que obviamente es esta marcada o sombreada en azul, se gira la región y se genera un sólido, ¿cómo es? ¿Cuál es el volumen de ese sólido? Bueno, marcamos la franjita, primero marcamos la región, que es obvio, ¿no? Que es la que está atrapada, aquí está la franjita, trazamos nuestra dona, o rondana, también le llaman arandela, ¿eh? No sé, ¿ya les había dicho el nombre? No me acuerdo, pero creo que sí, este, rondana, arandela, que es como una rondana o dona, o anillo, ¿no? Ahí está, entonces, ahí se ve cuál es la función de afuera, la función de afuera es la recta, esta es R, y esta, por lo tanto, es R minúscula, este es R mayúscula, ¿verdad? Y ya, con eso, lo que nos faltaría son los límites de integración, y para eso tenemos que igualar estas funciones y resolverlas, entonces, sería que Y es igual a Y, X es igual a X cuadrada, por lo tanto, X cuadrada menos X es igual a 0, por lo tanto, bueno, no por lo tanto, entonces, X por X menos 1 es 0, X es igual a 0, X es igual a 1, aquí está, 0, 1, entonces, el volumen, con todos estos datos, bueno, aquí vienen más dibujitos, aquí se ve el sólido como bien dibujado, lo mejor posible, con su disco también mucho más bonito, y este es un corte, o esta es una vista del, del disco, esta de acá, pero totalmente de frente, aquí se aprecia claramente quién es el, la función externa y cuál es la función interna, el radio, ¿no? Este es R, que sería esta, ¿no? R, y esta es R minúscula, cosa que ya tenemos marcada aquí, ¿no? R, y R, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que nuestro volumen va a ser, si R min, si, vamos a regresar, R es, R mayúscula es X, entonces, R mayúscula, que es igual a X al cuadrado, al cuadrado, por eso está aquí, miren, ¿ya vieron? La otra, es R es igual a X cuadrada, al cuadrado, al cuadrado, X cuarta, lleva el pi, los límites que encontramos, hacemos la integral, sustituimos límites, y nos da 2 pi a la 15, ¿sale? Y ya. ahora, mismo, 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 misma área, es decir, el área que está a la izquierda, el área asombrada, pues la vamos a rotar, no en el eje X, lo vamos a rotear, en esta línea, que está aquí, Y igual a 2, Y igual a 2, entonces, primero vamos a distinguir claramente que el área para rotar es esta, ¿ok? Ya tenemos los límites de integración, Ah, no es cierto, porque no gira aquí, ¿verdad? No es cierto, va a girar, acá, en la torre, ups, entonces, quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver, espérense, de hecho, la primera es que vamos a girar, en algo que no sea un eje, entonces hay que tener, vamos a poner mucha atención, vamos a marcar nuestra franjita, que es esta, ¿no? Y vamos a utilizar, que no la habíamos ocupado, porque no era necesario la técnica del espejo, a, este punto, lo vamos a espajear, si está a dos unidades, lo voy a marcar aquí, a dos unidades, ¿sale? Aquí. Lo mismo voy a hacer con este punto, con el origen, lo voy a poner acá, esta función, con rojo, no, con negro, esta función, lo voy a marcar, aquí, ¿sale? Es decir, aquí, y por, obviamente, la de x cuadrada, la voy a marcar acá, este es el espejo, esa no es la función, ¿sale? con esto me va a ayudar, a que aquí va a estar el espejo, de, la franjita, trazo, y tracé mi, dona, esta dona está más grande, aquí está la dona otra vez, ¿sale? aquí está mi eje x, miren, eje x, aquí está mi, línea de giro, ¿sale? aquí está mi franjita, ¿ok? vean como la función, de afuera, es esta, ¿ok? por lo tanto, esta distancia, está aquí, de la parte de afuera de la franjita, o de la parte de afuera, del disco que se genera, o del círculo que se genera, de la franjita, lo mismo pasa aquí, observen como, la franjita, en la parte de adentro, adentro es esto, miren, lo vuelvo a hacer, porque se ve horrible, este, que es el interno, tiene arriba, la franjita, miren, ¿ya vieron? tiene a, esta de acá, entonces, la de adentro, esta es, y igual a x, ahí está marcado, ¿no? ok, es importante marcarlos, porque, ah bueno, y obviamente, esta altura de aquí hasta acá, por ser y igual a 2, pues es 2, ¿no? esto servirá de borrador, no, no sirve, fíjense que necesita un borrador, bueno, hay que sugerírselo a nuestros amigos de Apple, que pongan un borrador, bien, yo necesito saber, cuál es el radio, del disco, el radio, el radio interno y el radio externo, espero que para todos, si no tal, lo explicamos, que este radio, que esta distancia de aquí para acá, es el radio interno, ese radio interno, va a ser, todo esto, menos, este pedazo, repito, el radio interno va a ser, todo esto, que es 2, menos, este pedazo, que es x, por eso es que el radio interno es, 2 menos x, este es, minúscula, después, el radio externo, va a ser, todo esto, que es 2, menos, este cachito, que es, x cuadrada, por eso es que el radio externo es, r mayúscula, 2 menos x cuadrada, y, ya lo tengo, ya puedo yo sacar mi volumen, ya tengo las r, que son las preguntas, o las cosas que tengo que sustituir, las variables, perdón, cosas, variables que tengo que sustituir, en mi fórmula de volumen, r mayúscula, r minúscula, 2 menos x cuadrada, vean, ahí está, ¿ya vieron? miren, r mayúscula, r menos x cuadrada, 2 menos x cuadrada, r minúscula, 2 menos x, aquí están, miren, palomita, palomita, pi por r cuadrada, menos pi por r cuadrada, ¿verdad? Entonces, integro, sustituyo, termino semejante, saco la constante, ahora sí que integro, integro, sustituyo, y me queda 8 pi, 15 a 2, que creo que es el resultado igual al calendario, que es una coincidencia total, ¿eh? Y ya, ¿qué es lo difícil, entre comillas, sacar este de aquí? Este, es, para mí, lo más que me aventaría a ponerles, así, este tipo de problema, en un examen, ¿sale? Con este grado de dificultad, ya más, ya no haría, ¿ok? Otra vez, vuélvanlo, a revisar, este, obviamente, tampoco coincide, perdón, más bien, revisen este, no, lo vamos, este es otro problema, no es exactamente como, lo quiero hacer, porque, es la misma región, pero arrotada, en x igual a menos 1, cuya línea estaría aquí, ¿sale? Déjenme cambiar el color, la línea, hubiera estado aquí, o que luego ya va, como por acá, x igual a menos 1, pero bueno, no te conté el, el, el video, entonces, estos discos serían, eh, estarían como, serían más grandes, ¿no? y, aunque esto es y, esto sería, x igual a menos 1, pero bueno, se dan una idea, de más o menos, cómo quedaría, entonces, vamos a verlo, así se vería, nuestro disco, entonces, es la misma región, esta es la región, ya saben, ¿ok? se gira en x igual a menos 1, aquí se gira, ¿sale? aquí está mi franjita, recuerden que la franjita, tiene que ser perpendicular, a ser 90 grados, con, el eje de giro, y lo hace, ¿verdad? aquí trazamos, nuestro espejo, aquí está el espejo, ¿ya vieron? se hace, utilizando, literal de espejo, a la línea de giro, y con ella, aquí está el espejo, de nuestra franjita, y trazamos, ya no lo voy a, trazar encima, porque para qué, se va a ver horrible, nuestro disco, nuestro disco, tiene ancho de y, esta integral, va a ser, pi por r cuadrada, menos r cuadrada, en funciones de y, de y, de abajo, hacia arriba, que es 1, ¿cómo sé que es 1? ah, pues es bien fácil, porque, nosotros, en el otro, en los ejemplos anteriores, sacamos que, de izquierda a derecha, era de 0 a 1, es decir, los valores de x, eran estos, entonces, las funciones son, ¿cuáles son las funciones? estas, ¿no? entonces, pues despejamos, aquí está, miren, x es igual a y, entonces, los mismos valores de x, son los valores de y, si x es 0 y x es 1, pues y es 0 y y es 1, por eso, ¿sale? bueno, entonces, necesito encontrar, los radios, ¿acuerdan? r mayúscula, r minúscula, entonces, procedemos del mismo modo, que hace rato, yo sé, que de aquí a acá, hay 1, ¿sale? sé que, sé que, esta, es la exterior, y que esta, es la interior, ¿sale? sé que la exterior, es esta, y sé que la interior, es, x igual a y, sé que tienen que ser funciones de y, por eso que está despejada la x, miren, miren aquí y acá, bien, ahora, para la interior, que es esta, repito, en donde está la franjita, que es aquí, miren, para la interior, para la interior, es, de aquí para acá, bueno, un poquito más derecha, ¿no creen? de aquí para acá, miren, aquí está la interior, ¿ya vieron? más esto, entonces, uno más, la interior, pues la interior es, y, uno más y, ¿ya vieron? uno más y, es, la interior, r, y para la, exterior, sería, el, uno, que ya lo tenemos, ¿sí? más este, la exterior es, esto de aquí, entonces, va a ser, uno más, raíz de y, esa va a ser, R mayúscula, ya tenemos las R, R grande y R chica, entonces, nos pasamos, acuérdense, uno más raíz de y, uno más y, uno más raíz de y, uno más y, R grande, R chica, de cero a uno, de y, expandimos, desarrollamos, integramos, sustituimos, los límites, y me queda, pi medios, y, con eso se acaba, es todo, se acabó, el método de los, discos, o monedas, y en la segunda parte, que es lo mismo, prácticamente, donas, arandelas, rondanas, ¿cuál era la otra palabra? Anillos, bueno, pues gracias. Gracias.